¿Qué onda? ¿Cómo están? Aquí de nuevo Rack, Kermit para ustedes Ah, mira, vamos a comenzar a hacer las misiones Ya volví a jugar, dije, me pasó el fin de semana de doble experiencia y doble skill Pues me la pasé haciendo skill Por más que intente no matar a ninguno Pues era imposible O sea, de la nada me quedaba un poquito fuera de la... viendo la pantalla o algo Y pues ya les pegaba algo Y a lo mucho pues, estoy matando un ratito Esquilando con los orcos y todo Terminé subiendo 5, conseguí una S-Study Club Y pues ahora vamos a... antes de ir a la misión de las... de las... las arañas Voy a... me están cambiando esto ¿A poco va por aquí? No, eso no Pero... Ah, ya había video de la Pero voy a buscarles... voy a hacer la cuenta rápida De conseguir el Cooper Shield y el Legion Helmet Que pues digamos que es de lo mejor... el mejor helmet y mejor escudo de aquí de Rutgard Me parece algo curioso hace unas horas tratando de... Arreglar el audio, arreglar... Tratando de arreglar todo el audio, tratando de arreglar la música Espero que lo escuche bien, porque hubo un montón de problemas Y... me encontré con tres tipos aquí en Rutgard O sea, resulta que no soy el único Y ya... pues estamos hablando de todo Terminé invitándolos a la guild Así que... fue un... 50-50 Entonces salimos ganando todos Y pues ya que estoy jugando aquí Les voy a checar aquí el... La quest Me traje mi site para poder pasar... Para poder pasar todo Y pues es... acá Es más... me abro bien porque... No me voy a... Bueno, ya vi que es un record Y para eso te puedes recomendarle... Venirte con comida Y venirte con... Con pociones Porque pues es no necesario Si no estás a morir Como si nada Pero pues me da gusto Y que estoy viendo los videos O al menos a mí me está dando gusto Hacer esta serie Todo el mundo me pregunta Oye, oye, oye Rack ¿Qué vas a hacer con ese mono? ¿Qué le vas a hacer? ¿Cómo lo vas a tener? No, pues... Por mucho lo quiero aquí en Rutgard Ya cuando acabe Rutgard Pues ya buscaré No sé si... Llevármelo a... Llevármelo a otro lado O sea, llevármelo... Ah, bueno, mire Llevármelo a... Algún respawn de algún... De algún boss Y ya dejarlo ahí Sin problemas Ahorita lo importante es el... Hacer la serie de Rutgard Empezar a... A grabar esto O sea, disfrutar Me gustó mucho Rutgard Así que... Cuidado, les dije También ya tenemos un... Maravilloso Hedmi Mejor escudo Que teníamos Que de hecho es el mejor Es este Y... Lo único que me faltaría Sería conseguir El... El Maze En los decks Vamos a hacer una quest También para conseguirlos Y bueno Vamos a seguir con la quest De hecho Apenas hace poco aprendí Que hay una quest Para conseguir los Student decks Que son también Los mejores decks de aquí Así que vamos por allá también Es de aquí saliendo Esta cueva Y lleguemos a la Misión de la araña Donde nos quedamos la vez pasada En lo mismo Donde buscábamos La misión de la araña Bueno Me voy a atrapiar Y ánimos Lo bueno es que ya pego Un poquito más Pero... Tampoco quiero... Bueno, pues como les dije No quiero empezar a subir De a montón Experiencias O sea Quiero tratar de acabar esto Con el menor nivel Y bueno pues Vamos por allá Me ha sido un poquito Lento Voy a editar esto Voy a hacer una cámara rápida De toda esta parte Porque ya está muy Blojera El planer Todo esto Así que Voy a poner Un mini corte aquí Empezando Ahora Hey, ¿qué onda? Ya volví Ya pues me adelanté Hace poquito Vamos a seguir con la quest Ahí ya me marca Creo que aquí es donde me marca Sí, sí, ahí me marca Pero Antes de eso Eh... Voy a ir a buscar la parte de la quest De los duelex que les decía Gracias Alexen Este hombre es una maravilla Que muy bien Bueno Creo que ha sido otra poquita de cámara rápida Y eso está medio de hueva Así que vamos un poquito de cámara rápida Para allá Ahí, ¿qué onda? Ya, caminé un poquito Pero pues sí Está medio de flojera El caminar Y sin hacer nada Pero bien Bueno, aquí nos dice que ya no vaya a poder El Spider Pero El punto de esta torre Si bien recuerdan Era una torre de Wasp Las Waps Yo creo que Es excelente para hacer dinero Y bueno Ya si eres de los locos Que juegan muchísimo a Lutga Pues sí podría No sé Mira, ya me consiguié la quest Me está matando No, no, no Quítate Quítate No, 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 no No, no, no 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 No, no, no No, no, no No, 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 no Como si nada Dements con Talic Aunque subí un poquito de skill Aún así Vuelve acá Me casi Me logra matar Pero El punto es que Con esta Honey Flower Se la vamos Y entregamos a A una NPC Que se llama Lidl Que es en la área premium Y le decimos A Honey Flower Y nos dan los decks Pero vamos a ver Otra Veljinha Rationga Que onda ya Seguimos con esto Ya pasó la parte De las wasp Esto nos va a dar A los mejores decks Que ahora sí que van a ser Los mejores decks Ah y ya lo voy a decirles Mientras estaba matando A los trolls Me lo tengo más Hacha Smallax Si bien recuerdo La puedes entregar Y te dan un pick Te borras el dinero Y se compras un pick Que es algo Que vamos a necesitar Después Para Para Minohale No creo que Minohale No tanto Pero para la quest Donde está el oso Encerrado En una casita Y hay Minos Afuera Son necesarias Para poder abrir El hueco Y empezar a secar todo Bueno Ahorita estamos en la En la misión de la araña Estoy viendo Cómo empezar a hacer Mejor estos videos Empezar a comentarlos Un poquito más Es así Pero pues ya saben Que a todos los que Se nos hacen Beludera Y ni este No sé Recomendaciones Items Voy a estar siempre yo Con mi main Rack With Lice Así igual que Aquí en Beludera Están los otros youtubers Hoy Es zurdo Pásicamente De todos como sea Es zurdo Ya leo Estoy de volver Que su canal es Kicks of Black Muy buenas personas Me encanta hablar con ellos O hablar con ellos Son muy divertidos Bueno ya saben que Cuando gusten Ahora vamos a comenzar Con esta parte difícil Se trata de Picarla aquí Nos da como Spamones invisibles Vamos a buscar La Spader Queen A ver si no La vemos por ahí Uh Ahí está Creo que Es imposible Matarla No Quién sabe Vale Los que eran Nivel 100 En Rubio Tal vez tengan Skills Lo suficiente Ya con esto Que le piqué Eh Ya es Lo que necesito Para acabar La quest Ya me dio Questlock Y ahora vamos De salida Corriendo para allá Sería muy cool Que este Invisible Te durará Muchísimo O que te iban a subir A la nada Un anillo Aquí Como de emergencia Como este Pero Ya es Mucho pedir Sería muy fácil Porque miren De hecho Oh ya De hecho No me veían Tampoco Las Spiders Después de esta misión Toca Una misión De Correr a unos lobos Está divertido O sea Trata de que Vayas a conseguir La piel De un De un Warwolf Y vas corriendo Si no te Agarra la manada Pues Les digo Estas pues O sea Están muy Sencillas Entre comillas O sea Si son muy sencillas Pero está muy bien Por la gente Que antes Fue a dudar Que de plano Era nuevo Sentibia Esta era la mejor Forma de ir aprendiendo A jugar A conocer la isla A más o menos Moverte Desde ahí Que te enseñan La invisibilidad Es algo que se utiliza Muchisísimo Ya que para esa main Por bastantes Cuntos O sea Me encanta O sea Siendo que Eso es mucho mejor Que el sistema De downport Que metieron Aquí De darte Cortías O sea Era ahí que Entrabas Y a darle Sin nada En seco En downport Pues sí Ya te dicen Que onda Con las spells Ya te dicen Que onda Como vas a jugar Como tienes que matar Pero El hecho De ser Enrique Cuando antes Ni siquiera había Experiencia Por más Que literal Llegabas Y O sea No sabes nada Te tenías que Ingeniar solito Irte a las ratas Conseguir dinero Una monedita Te conseguías Acepto Sword Gloop O Spears Que de hecho Yo me acuerdo Cuando jugabas En Bloodgar Al principio Al menos Yo la neta aplicaba La de Me subía A la torre De minos Que de hecho Vamos a ir a buscar En uno de esos capítulos Vamos a ir a buscar La Spikes Sword A ver si Esto ya existe Y bueno Te subías Un mino Que está por ahí Poniendo estas cajas Ya le empezabas A pegar con tu Maze O lo que tuvieras Si podías darle Pues Excelente Pero Si no aplicas La de ponías La caja Ya puré De Spears O sea Los de Rude Eran Spears Y Maze Y o sea No inventas O sea Se ponía super bien Vamos a entregar Esta misión 50 de experiencia Vamos a decirle A mi no me van a dar Un estudio de armor No sabía Hi Misión Ok Yes Ya tenemos Un estudio de armor Que es lo mejor Que nuestra doble Vamos reclamando A nuestro set Y Ok Ya con él Nos vemos Pues La siguiente misión Creo que es con el Con el El timer de aquí Anuments Tiene bastante Pérdida de ataque Creo que es con el High Misión Eh Yes Para lo que se acance Leer Dice que Nos salían las botas De 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 Warwolf No siquiera No existen esas Ahora ya nada Vamos a Apiar nuestras Suelix Para equiparnos Para este final De capítulo Eh Lo mucho Yo creo que Yo creo que Voy a tratar De matar Unos cuantos Unos cuantos Skeletons Hi Honeyflower Ah mire Ya me lo dio De golpe Excelente Ya va formando Mejor nuestro set Ah de hecho Las botas Me lo dieron Las botas Me lo dieron Nos dieron Los bots Eh Ok Ya tenemos Esta misión Completada Yo creo que Hasta aquí Le voy a parar El video Entonces Muchas gracias A todos Por seguir Viéndolo Por seguir Disfrutando De la serie Así que Vamos a parar El video Voy a seguir Grabando Voy a seguir Aprovechando Esto Voy a jugar Tal vez ahorita Esquile un poquito Me empecé a medio Guiarme Más o menos Que sea Para el siguiente Capítulo Ya voy a Canjear Esto Vamos a seguir Con las Cuests Ya saben Que el principal Punto es De que Acabamos Con el Tet Completo Chain Armor Lo que nos Falta Los conseguimos En la Cuesta De los Minos El Maze Y una Calaverita Que me van a dar Después Al final De Que me van a dar Al final De esta Cuesta Como llamamos El Rookie Ward Y Nos toca Esto Tenemos Que ir A buscar Los Lobos Y Correr Como Con los Lobster Contra Los Lobos Pero bueno Muchísimas Gracias Por Todo Espero Sigan Disfrutando Esto No solo De Esta Serie En Root Sino También Sibiendo Videos En Por El Main Ya Habré Yo creo Que Siempre Amigos Y Bueno Muchas Gracias Y Elite For Para Todos Para Todos Hasta Luego Sino Sino ¡Ah!